La historia de una avenida sin fin y un semáforo miope que una vez 26 de mayo de 1970 se dañó. Pero es que yo lo vi, joven, yo lo vi, que no, señora, que no. Heita, mi amor, rico. Nada. Era que el dinero lo habían invertido unos políticos en prostitutas, drogas, alcohol. Personas al lado de una avenida. Esa. Cantemos, cantemos, cantemos todos, cantemos. Los pollitos dicen, yo lo vi. Cuando tienen hambre, no se ríen. No. No. No.